El baile, cuida con su atento, sencilla, pro Haber dejado el sentido, ya dan a ser una pasión Bueno, el objetivo surgió de que queríamos dar a conocer todos los grupos de danzas ya que no habíamos tenido la oportunidad de presentarnos acá en la Casa de la Cultura invitamos a varias personas, a varios grupos de escuelas independientes para que se vincularan a este evento En este evento se trabajó mucho el tema folclórico basado en todas las regiones del país se trabajó San Juanito, Cumbias, Fandangos, Abosados, Danzas del Carnaval de Barranquilla El día de hoy se presentaron 14 grupos, infantil, prejuvenil, adulto y adulto mayor Nosotros como maestros recalcamos mucho la tradición la tradición es algo muy importante porque cada danza tiene un trabajo específico entonces eso es tradicional en todas las regiones y en todos los ritmos que trabajamos El grupo Estambas Colombianas se fundó o se organizó en 1985 con el director de núcleo Hildebrando Giraldo Medina fue un grupo organizado solo con educadores luego después con el tiempo empezamos a integrarnos con otras personas de otras instituciones La propuesta es hacerlo cada dos meses mostrando como los procesos culturales que se están trabajando acá en la Casa de la Cultura a nivel independiente y del municipio Pues es muy importante porque de todas maneras le damos a conocer a mucha gente la cuestión del folclor y fuera de eso como vemos que en el municipio hay tantas personas vinculadas en diferentes grupos pues se van a sentir más animados a seguir nuestros pasos acá les tenemos las puertas abiertas a todos y seguiremos haciendo muchos más eventos para que más personas se animen a disfrutar de esta hermosa arte, la danza y la danza